Tres películas de terror que están prohibidas en algunos países. El Cien Pies Humano 2. Esta película se trata de un asesino loco que literalmente quiere coser a 100 personas juntas para ser un cien pies humano. Y por esta razón la prohibieron en Irlanda, Reino Unido, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. La Masacre de Texas. Esta película es sobre una historia real de un asesino serial que cortaba en pedazos a sus víctimas y luego usaba las partes para decorar su casa. Esta película es la que está prohibida en más lugares. Está prohibida en Australia, Brasil, Suecia, Finlandia, Islandia, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Noruega y en partes de Alemania. El despertar del diablo. Trata de un grupo de adolescentes que son asesinados de una manera despiadada por unos espíritus en una cabaña. Es tan sádica y violenta que fue prohibida en Singapur, Malasia, Reino Unido, Irlanda, Islandia y hasta en Chile.